No quiero sus abucheros, lastiman y desconcentran Esta canción, se la quiero dedicar a la amorosa ska, que ya se va a ir a la vida Es un cover de Ariel Aromo Cero de tus manos cuando vas a ser rechita, tengo cero, cero Cero de tus manos cuando vas a ser rechita, tengo cero, cero Todas las caminas con ella, como el director con ella, yo devor El artigo de una técnica, tengo cero, cerro, cerro Cero de tus manos cuando vas a ser rechita, sin abrigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!